Es mi manera de trabajar, de vivir esta profesión que por desgracia es corta y tratar de intentar hacer lo mejor posible todo. Lo que me voy más satisfecho es que jamás nadie me va a poder decir no te has dejado todo. Eso nunca en mi vida me van a poder decir que no me he dejado el alma por defender a este club, nunca. Y eso, por eso me voy con la cabeza muy alta.